Aprovechamiento hidroenergético multipropósito El Tambolar. Al sur del continente americano, en el centro oeste de la República Argentina, un oasis se abre paso en el medio del desierto, la provincia de San Juan. San Juan, promoviendo el desarrollo integral de sus habitantes y afianzando un clima favorable para los negocios sustentables. Con el orgullo de quien le ha ganado al desierto, San Juan presenta hoy una estructura económica diversificada, con presencia de un complejo agroindustrial que incluye la vitivinicultura, la olivicultura, la horticultura y la fruticultura. La minería, noble actividad económica, se consolida en el tiempo como factor de desarrollo destacado. Una sólida infraestructura vial, edilicia y de servicios vincula y sienta las bases para el crecimiento de todo el territorio. El río San Juan es la principal fuente de aprovechamiento hídrico de la provincia. Desde 1967, con la construcción del complejo La Hoya en Uyum, San Juan viene sosteniendo un vigoroso plan de aprovechamiento del río. Dicho plan es impulsado actualmente por el Poder Ejecutivo del Gobierno de San Juan y desarrollado por la empresa de energía provincial Sociedad del Estado, EPSE. Ahora, el nuevo proyecto hidroenergético El Tambolar, que conforma parte de este sistema múltiple de aprovechamiento del río, permitirá incorporar 70 megavatios al sistema eléctrico sanjuanino y nacional, como eslabón continuador del complejo hidroenergético Los Caracoles, de 125 megavatios, Punta Negra, 65 megavatios, Quebrada de Uyum, 45 megavatios, Uyum, La Hoya, 44 megavatios, todos actualmente en operación. El proyecto hidroenergético El Tambolar está emplazado sobre el río San Juan, 18,8 kilómetros aguas arriba de la presa Los Caracoles, y tendrá los siguientes beneficios para la provincia. Producirá energía eléctrica limpia y renovable, que ingresará al sistema interconectado provincial. Aumentará el grado de regulación del río San Juan. Disminuirá los crecientes riesgos de sequías e inundaciones asociados a la mayor incertidumbre que surge del cambio climático global. Ampliará la superficie cultivada. Creará nuevas fuentes de trabajo. La central hidroeléctrica producirá un promedio de 343 gigawatts, horas, año, de energía eléctrica, que será inyectada y vendida en el mercado interconectado nacional. El proyecto hidroeléctrico El Tambolar fue objeto de particular análisis en distintas oportunidades, particularmente en 1974-1975. La empresa Agua y Energía Eléctrica realizó la primera exploración geológica geotécnica. Luego de 1986 a 1987, la firma Electro Consult efectuó un informe de factibilidad. Y finalmente, en 2014, el gobierno provincial encomendó a Epse continuar con las gestiones necesarias para la construcción del aprovechamiento hidroenergético multipropósito El Tambolar, programando la misma en dos etapas. Se contrató la UTT Chint Panedile para la ejecución de la etapa 1, iniciada en marzo de 2015, que incluyó revisión de la ingeniería básica, ejecución de la ingeniería ejecutiva del proyecto, la ingeniería de detalle del desvío del río con una campaña complementaria, la consolidación de los campamentos. Campamento número 1 para 290 personas. Campamento número 2 Obrador Campamento y oficinas para la inspección de Epse Túneles de desvío del río Durante la construcción se realizaron dos túneles independientes de sección portal 6,40 metros por 6,80 metros. Características de los túneles Longitud de los túneles de 455 metros Caudal de diseño 670 metros cúbicos por segundo Caudal de descarga máximo del descargador de fondo 370 metros cúbicos por segundo La etapa 1 fue compromiso asumido y un compromiso cumplido encontrándonos hoy con el objetivo de esta etapa terminada. La etapa 2 arranca brindando la posibilidad de nuevos puestos de trabajo servicios más capacidad de embalse para administrar nuestro bien más preciado el agua. La obra de cierre estará constituida por una presa tipo CFRD de materiales sueltos con cara de hormigón con las siguientes características volumen relleno de presa 6,4 millones de metros cúbicos altura sobre el lecho del río 83 metros altura sobre fundación de presa 113 metros coronamiento 450 metros de longitud Para el aliviadero ha adaptado un esquema de descarga libre mediante canal lateral en margen derecha del río caudal de diseño 3.216 metros cúbicos por segundo crecida máxima probable 4.600 metros cúbicos por segundo Embalse nivel de aguas máximo de operación NAMO a la cota 1.210 metros sobre el nivel del mar volumen total del embalse 605.000 millones de litros pozo de compuertas ubicada a 100 metros aguas debajo de la obra de toma que está destinada para alojar un par de compuertas planas túnel de aducción para conducir el agua a la casa de máquinas donde se alojan las turbinas casa de máquinas es donde se alojan las turbinas que permitirán producir la energía estará diseñada para albergar dos turbinas tipo Francis de eje vertical con sus generadores y todo el equipo auxiliar complementario para su funcionamiento todo ello para una potencia instalada de 70 megavatios las características principales de los grupos electromecánicos son las siguientes turbinas tipo Francis eje vertical dos unidades potencia nominal 35 megavatios salto neto de diseño 85 metros generadores tipo trifásicos sincrónicos dos unidades potencia aparente 41.20 megavoltamperios cada uno transformadores dos unidades la central hidroeléctrica contará con una estación transformadora de última tecnología con una conexión de alta tensión en 132 kilovatios que permitirá inyectar la energía generada al sistema argentino interconectado esta línea recorrerá su traza por zona de montaña en una longitud de 62 kilómetros hacia la estación transformadora calingasta el gobierno de san juan conjuntamente con su brazo ejecutor epse ha logrado transformar la idea en realidad el tambolar un proyecto que arranca traerá energía más trabajo más producción y más esperanza para los sanjuaninos 343 millones de kilovatios hora que traerán energía a más de 100.000 argentinos somos epse energía provincial sociedad del estado Michele la tahun a menos es de�ita las en la